Y aquí estábamos Panamá con la ilusión Bolivia que se quería ir con la frente en alto Conseguir su primer gol y por qué no su primera victoria Panamá sabiendo que necesitaba ganar y esperar Que Estados Unidos no venciera a Uruguay Martínez debut, muy buen partido Iba a dejar esta pelota para Fajardo al 22 Y el trantero de la Universidad Católica Ecuatoriana La feaba ganándolo con el 1 por 0 panameño En ese momento Panamá Era segunda de grupo Pero luego Miranda que había endezado hace poco Para Bolivia consigue el empate El primer gol de Bolivia en esta Roma América Lo celebraba con todo Vizcarra Él había sido clave en una jugada anterior Donde salpó a su equipo del 2 a 0 Gran pase de Oaca Ixcelsa Definición de Miranda 1 a 1 En ese momento estaba por fuera Panamá Que iba a insistir con esta No ha llegado a Fajardo Seguíamos 1 a 1 Acá Párcenas Con una muy buena jugada La mataba con el pecho Tenía todo el tiempo del mundo Para pensar Y se acabó sin redentis Y se la había puesto en la cabeza a Guerrero Que también había ingresado hace poco Y a 79 ponía el 2 por 1 Con ese resultado Metiendo A Panamá Otra vez a los cuartos de final Nada que revisar Nada que reclamar Perfectamente habilitado Gran cabezazo Donde las puso Guerrero Inactalcable Para Vizcarra Tu Saúlo Ganaba a Panamá Había ingresado hace nada Y a Yanis Y miren lo que hizo Tu otra vez Que me había hecho un guerrero ¡Buen asco! ¡Golazo Panamanio! Con el 3 por 1 Sentenciar la clasificación Eso obligaba A Estados Unidos Hacerle 2 goles A Uruguay Algo que no ocurrió Uruguay terminó llevándose La victoria 1 por 0 Y acá Panamá Con la victoria Sobre Bolivia 3 goles Por 1 Panamá jugará El próximo sábado En Las Vegas Nevada Frente 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 O perder Uruguay El domingo En Blender En zona Frente al ganador Del grupo D Que puede ser O Brasil O Colombia Buen asco ¿Uruguay? 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 Gracias.